La cantidad de camionazos que ha habido en esa carretera es uno de los compromisos que estamos asumiendo los presidentes municipales. Es un tramo federal y lo debe de vigilar la Policía Federal. Nosotros no nos oponemos, pero sí queremos poner en el documento que vamos a programar para el 7 de noviembre que cada municipio, en cada pedazo donde pase esa carretera nos hagamos partícipes, pongamos patrullas a circular los tramos, pongamos presencia de la Policía Municipal y que realmente podamos quitar del peligro tanto de asaltos como de accidentes toda esa ruta. Podemos hacer un corredor turístico muy seguro, muy padre desde la ciudad donde nació, en San Juan del Río, el general Francisco Villa pasando por Recienda en Canutillo y llegando al lugar donde lo mataron en Parrales de Chihuahua. Podemos hacer muchas cosas con esa ruta. Realmente les digo, no es un tema de infraestructura, es un tema de desarrollo económico y estatal.